Pues nos vamos muy cerca de Ansoen, en concreto al barrio de la Rochapea de Pamplona, el barrio que más incumple la nueva ordenanza municipal de movilidad. Lo van a ver, el 60% de los pasos de peatones que hay en la capital no se ajusta a esa ordenanza. En uno de ellos está nuestro compañero Gonzalo Velasco. Buenas tardes Gonzalo, ¿por qué no cumplen con la normativa? Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate que ocurren pasos de cebra como este, situado en la calle Río Arga del barrio de la Rochapea. El vehículo tan cerca del paso dificulta sobremanera la visibilidad para los conductores cuando un peatón quiere cruzar. El barrio de la Rochapea es el que menos cumple la nueva ordenanza de movilidad. Los que más, Casco Viejo y Mendillorri, pero es que más de 1.500 pasos de cebra, el 60%, incumplen la nueva normativa. Entre otras cosas, por ejemplo, este vehículo que está a mis espaldas debería estar a 5 metros del paso de cebra. De los 2.069 pasos de peatones que tiene Pamplona, más de 1.500 incumplen la nueva normativa. Y la distancia es que no se ve, no se ve. No, al menos pienso que yo me ponga a pasar de ahí y cuando hay coches aquí, pues voy a pasar y tengo que salir de esa mitad para ver si vienen a un lado o a otro. Te da tiempo porque es estrecho este, pero en muchos sitios está fatal así. Según esta regulación, debería haber 5 metros entre las plazas de estacionamiento y el paso de cebra. El ayuntamiento ya ha anunciado la modificación de estos pasos, una medida que en general ha sido bien acogida por los vecinos. Tiene que haber más porque hay muchos sitios que cuando vas a salir que no hay visibilidad y no se ven bien los coches. Aunque sea por lo menos 4 metros más o una cosa así. Para aprovechar el espacio, el consistorio instalará aparcamientos para motocicletas, como en este caso. Así dicen, se facilita la visibilidad de los conductores. También se modificarán aquellos en los que haya una parada de transporte público o zonas de carga y descarga demasiado próximas a ellos. Que ahí no da pánico pasar a todo el mundo, porque cogen la curva y tiran así y ahí no da pánico. No están bien, tenía que estar antes del paso de peatones. También se ha anunciado la habilitación de nuevos aparcamientos disuasorios para evitar aglomeraciones y atropellos. Gracias.